Vamos a ir a saludar a la tía Carlos. Bueno está bien. Acabamos de ver a la tía. De casualidad. A la mujer de Joel. Ahí le vamos a presentar a la novia Joel. Vamos a saludarla. Ya te voy a mal matar. No, pero una botella me puedes mandar aquí como una botella de... No sé, no voy. Me dijiste que no ibas a estar. No, no ibas a estar. ¿Sí o no has dicho? Joder. ¿Dónde estamos ahorita? Ahí estamos grabando. Es que tenemos una salida pero ya no nos podemos grabar. Entonces vas a andar grabando con nosotros. Acabamos de terminar. ¿Y techo que se hizo? Se fue porque dice que no quería que lo viera vacío. Oña Karen. Dísele que habla. Techo, vení. No, no vamos. Yo ando frío. Yo ando frío. ¿Qué te parece? Estefany. ¿Qué te parece? ¿Tiene? No, no le gusta el lebol. Estefany. 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 Hola. 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 Ahora es un nuevo look. No me gusta el look. No, no, no fue. No fue. Fue muy corta. No, no podía la, la. Sí se lo quitó. Mira, ya se hicieron nada. Pero lo tenías más corto. Sí. Yo me estaba usando aceite de sapulina. Sapulina. No olviden siempre apoyarnos como el Salvador Fany. Sí. Señorita Yanchi. Sí. Hasta la tarde. Hola. Hola, tía. Hola, mía. Hola, mía. Hola, mía. Hola, mía, mía. Hola, mía, mía. Hola, mía, mía. Oye, si andaron. Ellas te me maquillaron, vos. Un besito, un besito. Por favor. Pero en la boca, así no se siente. Ellas son mis nuevas integrantes. Yo sé que no las conozco. Sí, es que yo cambio chica. Cuando ella me aburra nada. Un año y se van. Ah, no, ya no tocó. Ya no tocó en un mes. Mentira, y él es el que me anda comiendo. ¿Cómo se llaman tus integrantes? Ella se llama Cris. No presentense ustedes. Me llamo Cristi Hernández. ¿Cristina? Ajá. ¿Cristina? Mi nombre es Jenifer Morán. Jenifer Morán. La tati venía sintiendo que vos no ibas a estar y yo le dije que sí. No, yo le dije que no, porque vos me habías dicho que no ibas a poder, que tenías una salida, pero... Lo dimos, mira. Sí, es que... ¿Qué podías decir de mí, tati? Que soy mentirosa. Sí, la verdad, sí. No, no íbamos a estar todos teniendo una salida. ¿Vas que sí? Sí. Mentira. Bueno, ya ahorita que estamos en tu video, la verdad es que me voy a comprometer, porque si no, nunca vas a llegar. Te tenemos algo preparado en Ataco. Ah, sí. Y pongamos ya mejor de un solo fecha, porque vos estás bien mentirosa. ¿Sabes qué me iba diciendo ella? Ay, este. Ay, este. Yo creo que ella no me lo va a creer por el show que hicimos allá. No, le digo yo, hay que decirme. No, este, lo de las motos, Eva. Sí, pero ahora es afuera de Ataco. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que lo van a hacer. Bueno, bueno, tú tanto queridas. Bueno, pues vamos a hacer. ¿Dónde es mi amor? Vamos a hacer. Yo le dije, mire, hace tiempo. Hace tiempo le dije. Ay, es que ella que yo quería irme encarajada de los motos, para porque. Tenía ganas de irme encarajada de los motos. ¿Y en mí? No, bueno. Porque fuera que estaban en los motos conmigo encarajada de los motos. Mira, a ver. Este, Joel te estaba deseando animal a tal cuatuda. Bueno, para que las tenga bien pequeñas. Así te había puesto. Ya vas a ver hola. Yo pensé que ese niño no iba a regresar, pero volviste a los malos pasos, hermano. A los malos pasos. A los malos pasos, yo a los buenos, querido amor. Mi amor. Por favor, no me hagas esto, que te vas a parar con nuestra cartera. ¡Ah! ¡Buerrito! Pero vamos a acarar a los motos. ¿Ya saludo bien? Sí, no deja a los motos. O él, no ha saludado. ¡Pues no es más bien! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Cómo los tocamos vos! Besos, besos, besos. Besos, besos, besos. No vayas a mi un lado, se la viena. Mira, no te va a meter la cara ahí, no estás entiendas. Tienes cuidado. Te vas a jugar. Me vas a dejar el pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenida y a bañarnos, aquí vamos a bañar o...? Yo en una casa con techo. ¿Desde cuándo se echaron de integrantes? Ah, ya tenemos un mes. No, dice que vos no querías venir aquí, que tenías pena de salir. No hombre, quítame esto, estaba abaviando rojo la cara. Ayuda, hay que enseñar lo que tiene, ya que no tengo aquí, hay que enseñar por aquí. Va a decir que... Y yo soy todo ojo. Por favor, mire, ya que he estado aquí, podemos jugar a esta semana inglesa. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Mirá a esta semana! ¡Pero mirá a nosotros de besos, techo! Y ellos de cachetadas. ¡Vení, techo, vení! Techo, ¿y qué te estás quitando? Yo, roja. Le estaba contando a su tía ahí de que este congema la semana inglesa que se echaron con la Tania en el envío. ¡Eh! Hasta a mí me dolió, la verdad. Yo... O sea... Ya me venía contando. Lo veía y lo recontraguía también el siguiente día a ver si sale la Tania. No salió de mi hermana. Todavía quizá está llorando, pero es que esa llanta le pegó muy fuerte. Sí. Le pegó con todo. Porque la Tania así, o sea, estaba ganando y todo. Pero no te estaba pegando así como el leo. Va, ¿quién se pegó? Una tuviste y se la dejaste ir. Acá a los ojidos le está puesto anillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque es una cachetada de extra. ¡Ja, ja, ja! Vení, techo. Techo, vení. Techo. Vaya, no vamos a jugar de besos. Bueno, al menos a los míos, ¿no? Este... Cubemos de chilazos y calcetadas. ¡Ja, ya le gustó! ¿A quién se quiere esta cierre hoy? Bueno, así como pegar la calcetada. ¿La Jansi? No, con este... varones y hembra. Si me entendés. Así como nosotros lo hemos estado haciendo. Como ahora nosotros de varones, pero ¿a qué dicen? ¡Ja, ja, ja! No, Jansi. Ahí anda Shakira, le puedo decir que salga con mi hijo. ¿Quién es Shakira? ¿Quién es Shakira? Yo digo que es un mochilazo, porque no me acuerdo. Un mochilazo. Es que vos así como nosotros nos vas a dejar hasta los atacos, nos vas a mandar. No, con eso. No, veníciala. Yo voy a estar aquí. De hecho, apúrate vos así, si... ¿De qué te quites esto? Y ahí lo vas a hacer. Y si vos más te lo estás remolineando, más te estás poniendo rojo, más te lo estás... Aquí lo mostré. Uy, me dice... Mira, me dice, ¿cómo se llama ella? Uy, qué bonito el cuerpo tiene. Sí, hubiera que nos ha dado la vuelta, le dije yo. Date la vuelta, Jansi. Porque no eran pantallas. Date la vuelta. Vamos a empezar con la semana inglesa. Date la vuelta, compréciéndole. Vamos a empezar con la semana inglesa, mejor vas. Tatiana. Tatiana, o le vas a entrar el rojo o alguna de ahí. Yo lo voy a entrar. ¿Pero de qué? De beso. Con una cachetada. De beso. De cachetada y chingada. Bueno, si vos lo querés pesar, ya vas a hacer otra cosa. No, pero mejor fuera de cámara. Para vos, este... Cachetada. Cachetada. ¿Amazon? ¿Amazon? No. Para vos, chingada. Para vos, chingada. O nalgada, ¿no? Nalgada, mejor. Ajá. Más nalgadas las tías. Bueno, para mí quedan bien las nalgadas, pues no, a mí me van a escapar para los tíos. Dejame. 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 Póngate. Iguales son mías. ¿Qué voy a hacer yo? Para los lados iguales, a favor tuyo. ¿Qué voy a hacer yo? De lo contrario, a favor tuyo. ¿Qué voy a hacer? Mi novio. Ella cachetada. ¿Me vas a pegar duro? No. Vamos. Tatiana, mejor, separarte un poquito porque tu pelo bien va a sentir en animales. Vaya. Lunes. para techo no, dame, dame porque yo tampoco te voy a perdonar vaya martes no, vos estás bien tramposo a vos te están avisando no, yo no estoy haciendo nada no, nadie le está avisando ¿quién es por él? no, 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 no te pases va uno no, pues primero que lo pegaste es así, es duro no te vas a pasar te vas a pasar lo de la si, pero no no, no te pases no, no te pases de él si, no, estoy no te pases de él no te pases nada, venga si, nada, venga no, imagínese jueves aquí hay aquí hay y es que no se le una la novia viernes a estos le faltan dos días ya hasta el viernes, el domingo no trabaja aquí va, aquí se va domingo así que los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones a seguirnos en las redes sociales, en la descripción del video aparece siempre así que saludos y bendiciones